El 1 de junio se termina el día DEMA 180 y se prolongarán 90 días más de vigencia de las zonas veredales, lo que permitirá dar inicio a la etapa de la reincorporación a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP. A ver, lo que se acordó en Cartagena es que pasada los 180, dada la realidad tan contundente, tanto suda, que el gobierno fue incapaz de construir la infraestructura requerida, pues seguramente todas las tareas, ni siquiera de los ajustes para iniciar la reincorporación, ni todos los ajustes que tienen que hacerse para la dejación de las armas se van a completar. Por eso se acordó que se extendían 90 días más para poder tratar de hacer esos ajustes. Marco León Calarca, integrante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, habló de la necesidad que hay para que los integrantes de las FARC-EP se queden en las zonas. No solamente es conveniente, es que es necesario. ¿Dónde se van a ubicar los miles de guerrilleros y guerrilleras que están en las zonas veredales y en los puntos? ¿Dónde van a estar? ¿Qué lugar van a ocupar? ¿Dónde van a producir? ¿Dónde van a efectuar realmente su proceso de reincorporación en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural? Sí, solamente tienen ese espacio para hacerlo.